Música Como decías que no conocías a la hierpa del Sahuayuyo Como decías que no conocías a la hierpa del Sahuayuyo Como no has de conocer, pues, al amante que fue tuyo Como no has de conocer, pues, al amante que fue tuyo Música A la salida de la luna dos amantes se juzgaron A la salida de la luna dos amantes se juzgaron Para nunca separarse ni en la vida ni en la muerte Para nunca separarse ni en la vida ni en la muerte Música A la sombra de una lima verdientos amantes se separan A la sombra de una lima verdientos amantes se separan Como el limón es amargo, más amargo el separarse Como el limón es amargo, más amargo el separarse Música 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 Música